F-002, Guajimapa Transmitiendo las 24 horas del día, en la frecuencia de 162.500 MHz, con potencia radiada de 100 watts Emisora de alertamiento de riesgos del gobierno del Distrito Federal La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, informa Para consultar la calidad del aire, y el índice de radiación ultravioleta, visite la página www.aire.df.gov.mx La Secretaría de Salud del Distrito Federal, informa Para consultar el sistema de alerta sanitaria, visita la página www.salud.df.gov.mx El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informa Para consultar la calidad del agua, el pronóstico del tiempo, el semáforo de alerta por lluvia, y las vialidades afectadas por encharcamientos, visita la página www.sacmx.df.gov.mx Para consultar el semáforo de alerta volcánica, visita la página www.senapred.unan.mx Gobierno del Distrito Federal www.senapred.unan.mx